Amigos, en esta tarde tan calurosa, hemos llegado una vez más a Inochi Atelier, siempre con Marianela que nos trae super novedades para manualidades. Marianela nos mostró hace un instante estas maravillas, son esculturas en papel. Es una maravilla porque se puede hacer como tarjeta de presentación, como tarjeta para la pareja, para el cumpleaños y muchas cosas más, pero ella nos va a explicar detalle en detalle cómo lo pueden hacer y cómo pueden aprender a hacer negocio con esta maravilla. Marianela, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Esculturas en papel. Esa sí que se llama, esculturas en papel. ¿Qué utilizamos? Bueno, mucho papel, muchos colores perforadores. Perforadores japoneses. Tengo perforadores japoneses, bueno, y de todo cuanto es lugar, siempre que viajamos estoy trayendo perforadores porque en realidad mi fuerte es esto. Este trabajo de aquí es así más directo. Por ejemplo, tengo una fotografía que estamos todos en esa fotografía comiendo sandía. Entonces yo voy a preparar una sandía y voy a poder arreglar mi algo. Como detalle. Como detalle. Vamos a personalizar nuestro trabajo. Y entonces, amigos, vamos a ver, me permites, Luis, vamos a mostrar cómo se hace la sandía. Entonces, fíjense, vamos a cortar tres círculos con uno de nuestros perforadores. Vamos a agarrar por la mitad y vamos a cortar. Después de esto, haremos lo siguiente. Vamos a ver cómo es que es una sandía. Primero voy a poner el lado verde, el lado blanco y vamos a echarle un poquito de goma para que ustedes vean. Solo un poquito basta y dejarle un espacio porque es así que viene la sandía. Entonces, ahora el otro pedazo irá aquí encima. Pongo aquí y ahora las pepitas están aquí. Vamos a poner un poquito de goma para no exagerar en la goma porque si no vamos a estropear nuestro trabajo. Entonces, fíjense los detalles. Entonces, vamos a poner el perforador. Ok, fíjense, la sandía ya mordidita. Fantástico. Sí, yo los espero como siempre y como siempre los invito para que vengan aquí a Inoche Atelier en la calle Los Conquistadores 396 y tienda S104. Los esperamos aquí. En este momento estoy aquí en Inoche Atelier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!